Cuando veas sin esperar, cuando quieres ser verdad Cuando brindas perdón, en lugar del rencor, hay paz en tu corazón Cuando sientes compasión, del amigo y su dolor Cuando miras la estrella, que oculta la niebla Hay paz y en tu corazón Más allá del rencor, de las lágrimas y el dolor Brilla la luz del amor, dentro de cada corazón Ilusión, Navidad, con tus sueños a volar Siembra paz, brinda amor, que el mundo entero pide más Cuando brota una oración Cuando aceptas el error Cuando encuentras lugar para la libertad Hay una sonrisa más Cuando llega la razón Y se da la incomprensión Cuando quieres luchar Más allá del rencor, de las lágrimas y el dolor Brilla la luz del amor, dentro de cada corazón Cada corazón Ilusión, Navidad, con tus sueños a volar Siembra paz, brinda amor, que el mundo entero pide más Más allá del rencor, con tus sueños a volar R un saludo Gracias.